edificios más increíbles que hay bueno por últimamente está la esfera de las vegas que eso es una pasada como como se hace eso tío con mucho dinero y con no no me acuerdo cuánto era pero mucho dinero pero bueno se hace construyendo una esfera totalmente opaca para quien no lo conozca es como un balón gigante que le han puesto pantalla led alrededor entonces literalmente lo puedes ver como un balón de básquet porque ese día estén jugando dentro bueno no sé si se puede jugar o es en plan solo de conciertos pero al día siguiente te cambian la película y puedes ver un ojo gigante y eso es la fachada del edificio bueno fachada cubierta todo si es una cosa muy rara muy flipante y que que no sé si va a pasar a ser como las tiendas de vapor que crecieron mucho en su momento y han desaparecido pues no sé si esto se va a replicar y va a desaparecer yo creo que sí que no va será el boom de tal y lo dirá lo novedoso ya pasará no es como un bueno y sí sí y aparte que gastará eso de luz aunque bueno supongo que son les tal pero bueno el mantenimiento de eso gasta lo que un pueblo pequeño de nevada y los peores así que bueno este es mejor no sé si se te ocurre alguno así también actualmente bueno mejor no no sé si me parece un edificio sí que me parece perdón me parece bastante flipante peores edificios no sé no sé qué decirte la verdad tampoco creo que ya es suficientemente difícil hacer un edificio para ahora irme a criticar aún la torre de pisa que hicieron mal aguante un poco hombre bueno a ver la torcida que está ya es bastante flipante que esté en pie pero si ahora hablaremos de los edificios antiguos pero sí que hay muchos edificios que al final con el tiempo todos los edificios están torcidos lo que pasa es que la torre de pisa no está un poco más y se ve más pero pero todos los edificios no están como se construyeron en su inicio cuánto es la pisos vale de casas el tiempo que dura o se estima que puede durar o de vida sí y decidió esto de la ciudad vale los bloques 50 a 100 años pero al final cualquier edificio tiene necesita su mantenimiento y los más viejos también y si se construyen y tienen una fecha de caducidad pero pero bueno se estiran edificios o sea al final la mayoría de edificios de una ciudad tienen más de 50 o 100 años y a lo mejor lo que pasa es que el aislamiento que se había puesto bueno no se había puesto el aislamiento pero a lo mejor lo que pasa es que dentro hace frío y se tiene que reformar se tiene que poner aislamiento todo necesita su mantenimiento entonces se construye pensando para una vida que normalmente se va a alargar más y actualmente bueno vemos edificios que duran la vida y edificios que son nuevos a los pocos años lo ves eso por el material o los costes es una buena pregunta porque muchas veces por los costes el cliente te dice no no esto vamos a hacerlo más barato y luego hay problemas y quien se come esos problemas es el arquitecto porque aceptó hacerlo más barato pero era una petición del cliente cómo le vas a decir que no y luego si hay otras veces que el arquitecto construye mal no te voy a engañar y y a lo mejor no había pensado en un detalle en concreto y empieza a ver filtraciones y humedades y o se rompe el material después hay otras veces que es es el operario que lo está construyendo que lo hace mal y a lo mejor ese día el arquitecto no está en la obra para revisarlo y a lo mejor la constructora intenta reducir costes hay muchos motivos por los que puede salir mal después también es verdad que hay materiales a los que envejecer le sienta bien yo creo o sea el hormigón depende como cuando pasa el tiempo y se vuelve un poco guarro a mí me parece más bonito pues lo digo edificios antiguos por esta casa de nuestros abuelos que pasan 100 años perfectamente y sigue ahí y sigue ahí pero a lo mejor ya las fachadas la han arreglado y luego el aislamiento tal pero dices usted pero que luego edificios pisos nuevos que dices ostias estar allí ya cayendo no sé la fachada no pero no sé la pintura y se nota dices ostia que lleva a los 56 lo digo porque tengo amigos con pisos nuevos que es a los 8 años dices ostia esto ya me toca y te gastas un dinero que barato no son los pisos para decir cabrón pero es verdad que muchas veces es que queda como que me voy a excusar vale pero hay muchas veces que el constructor o el promotor lo pues si le va con si le puede costar 5 en vez de 10 pues lo va a hacer por 5 y eso perjudica a cómo va a estar el edificio de aquí 10 o 20 años bueno ya nos acercando a la chicha el cine pero bueno ya terminar ya esta parte los castillos las murallas lo decimos que eso dura un montón si es piedra o sea no construimos con piedra ahora porque a mucho espacio pesa mucho sería carísimo pero claro si ahora construyéramos en piedra pues también duraría siglos como las catedrales que a mí eso me parece una pasada o sea todos los más técnicos los arcos todo esto está como se sostiene es una maravilla también te digo que las catedrales están cada dos por tres en mantenimiento no sé a lo mejor te vas a parís y bueno notre dame no es un ejemplo ahora pero te vas a londres y te encuentras samples en con un andamio de delante no te va yo que sé todo tiene que tener un mantenimiento al final y te vas al duomo de milán y te encuentras la fachada adelante con el anuncio de samsung porque están haciendo el mantenimiento de la fachada o de la estructura entonces más mantenimiento que una catedral tu casa nunca jamás va a tener también es normal que aguante más y las pirámides que piensas ya hay mantenimiento y la construcción ya venían construidas por ovnis o se han encontrado restos de aliens y de ovnis que llegaron y con un con unos ganchos y cuerdas no sé si no sabemos cómo se construyó era muy difícil y hay teorías pero pero que tampoco era una locura se podía hacer mucha mucha gente si yo sé las piedras que llevaban en mitad del desierto con los con los troncos rodaban los subían con una especie no era como de ascensor bueno de montacargar o rampas no nos está muy claro pero bueno que que si tú quieres una pirámide yo te la construyo sólo necesito 10.000 personas 10.000 paletas y trabaja pero pagas todas las personas sí claro que esos de esclavos no eran esclavos era todo no técnicamente no dicen que no claro pero esta de mil personas claro es como yo aquí dame aquí mano de obra que yo te construyo lo que quieras sí 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 bueno yo sí si me la das también te lo hago sí y Gracias.